Teniendo en cuenta que no podemos terminar con la paritaria 2018, que el gobierno no cumple con lo que firmó, porque eso es lo que hay que dejar bien claro, el gobierno firmó dos cláusulas de revisión, una que caía el 15 de enero, que era con la inflación hasta diciembre, que se iba a saber el 15 de enero. Entonces ahí el primer acuerdo de recomponer salario era el 16 de enero, esa fue la primera vez que nos sentamos. Que Conadur le plantea un valor que era del 16,6%, que era lo que venía arrastrando desde marzo del 2018 hasta la inflación de diciembre. Que la Secretaría de Política Universitaria entiende que está bien, y el SIN también entiende que está bien, y llaman a un cuarto intermedio para ver qué nos podían ofrecer. En el cuarto intermedio, porque no es cláusula automática lo que tenemos, sino que es cláusula de revisión. Cuando vuelven, a los dos días, ofrecen un 5%, no remunerativo y no bonificable, o sea, en negro, totalmente en negro. Lo cual, por supuesto, que fue rechazado, y lo dieron igual, lo dieron atropellándonos, dieron el 5%. Ahora tenemos que terminar de cerrar, por lo menos, ese aspecto de la inflación hasta ahí, no lo podemos cerrar. Hoy han ofrecido, hoy terminó a las 2 de la tarde, y también lo único que hacen es darnos un 4% nuevamente, no remunerativo, no bonificable. Pero estamos muy lejos del 16.6%, que es la verdadera diferencia en la inflación y el acuerdo salarial, y no podemos lograrlo. O sea, no cumplen con lo pactado. Y acusan que no tienen dinero, pero nosotros sabemos que no es verdad eso, porque hay 9.500 millones de pesos presupuestados que puede estar siendo utilizados para los acuerdos salariales, que no lo están, no lo usan. No sé si sabemos si lo usaron o no para otras cuestiones, pero por lo menos no lo ponen para arreglar salarios. Entonces hoy se discutió y se acordaron dos cuestiones. Por un lado, el paro del 6 y el 7, que sería no inicio para aquellas universidades que tienen preuniversitarios, las escuelas preuniversitarias, y en conjunto con todos los demás del sector docente, por la paritaria nacional, que a nosotros también nos influye, porque tiene que ver con lo básico, con la garantía salarial del ayudante de primera que recién se inicia. Por lo tanto, sí que nos interesa a las universidades también la paritaria nacional. Y por otro lado, en concordancia con todo el sector educativo a nivel nacional. O sea, sería paro 6 y 7. Y la otra parte que se discutió y se acordó es llevar la propuesta del no inicio o suspensión de las actividades, acordando una fecha junto con las otras federaciones, o sea, con la O histórica, FEDUM, FACDUD, si es que no se cierra la paritaria 2018. ¿Y el contexto eleccionario que vamos a vivir en este año 2019 no ayuda a que las negociaciones puedan ser diferentes? Ojalá, yo tengo mis dudas ahí. Por un lado, creo que lo que le juega en contra es que no somos los únicos que estamos en conflicto, sino que son, en general, los trabajadores, que son los que pierden en este país siempre. Y somos los que estamos en conflicto en todos los niveles. Pero por otro lado también, creo que a veces le ha servido políticamente, porque es como señalar un malo, ese es el malo, contra ese tenemos que ir, porque es el que pone las piedras en el camino, traba la rueda, ese es el malo. Por ejemplo, el docente en términos amplios y generales, que no quiere dar clase, que no le importa, que perjudica al estudiante, que el único que sabe hacer es paro. Todo el discurso que está contra mil veces repetido en los medios nacionales. Y por otro lado, te quedaría el sector que serían los buenos. Entonces, bueno, siempre una forma de dividir, yo por lo menos tengo un 50% que está para este lado y ya lo han hecho estratégicamente, no nos olvidemos, en el 2017 que tuvieron 7 meses sin resolver la paritaria. Después salió Bullrich, que era el ministro de Educación, siendo el primer candidato de Cambiemos. O sea que no se utilizan políticamente, pero bueno, tenemos que pelear contra eso. ¿Y la unión entre los diferentes gremios que se había visto reflejada en el año 2018, continuará en este año 2019? Estamos trabajando en eso, no es sencillo, porque estamos cruzados por muchos intereses en base a un año electoral. Y eso complica. O sea, el Frente Sindical y Social hoy está en una situación complicada, conflictiva, que tendremos que ir viendo si se resuelve o si no, porque también surgen otros movimientos frentistas, como el 21F, en fin. Y hay muchos sectores que están cruzados políticamente, con las elecciones cordobesas y con las elecciones municipales y con las elecciones nacionales. O sea, hay muchas cuestiones que están en puja y que nos pone en una situación difícil de coordinar, porque no olvidemos que estamos coordinando CTA, CGT y organizaciones sociales y de derechos humanos. Y bueno, no es fácil.